Dos medallas confirmadas y otras en camino. Roniel Iglesias conquistó el martes el primer oro para el boxeo cubano en los Juegos de Tokio 2020, al batir en la final del peso welter al británico Pat McCormack en decisión unánime. La armada cubana también sumó el bronce de Lázaro Álvarez, que el martes perdió en las semifinales del peso pluma ante el ruso Albert Batyrgassiev. La isla caribeña, segunda potencia histórica del boxeo olímpico, garantizó un total de cinco medallas. El próximo en decidir su suerte será Arlen López, que peleará el miércoles por el oro en peso semipesado. Julio Lacruz también se aseguró al menos la plata al llegar a la final del peso pesado, con un ajustado triunfo sobre el brasileño Abner Teixeira por decisión dividida. Por su parte, el peso ligero Andy Cruz derrotó al también brasileño Wanderson de Oliveira en los cuartos de final y tendrá como mínimo un bronce.